Bueno, primero contento de estar nuevamente en Guayaquil, es como casa, tengo muchos amigos, me siento bien, es un buen torneo para terminar el año, aquí termino yo, así que con muchas ganas de terminar bien, me siento bien, estoy con buen ritmo y con ganas de pasar los máximos partidos posibles. 2009 fuiste finalista también en esta ciudad, en este torneo, bueno, siendo alguna, la arcilla también es algo que se te va muy bien, bueno, llegarás también con muchas ganas a lo mejor de repetir final, ¿no? Sí, por supuesto, me acuerdo, ahora se me ha olvidado esa final, jugué con Nico hace mucho tiempo ya, pero sí, he venido siempre y realmente me encuentro muy bien y me gusta la arcilla, me gustan las condiciones, así que hay que contar con eso como algo positivo. Bueno, yo le tomé un tiempo, un tiempo sin jugar, no sé, mi retiro entre el año pasado y este año, así que empecé este año con calma, a ver cómo me iba encontrando y no he jugado mucho, pero me vengo encontrando cada vez mejor, así que muy contento, con algunas buenas victorias, con algunos buenos resultados las últimas semanas, así que era la idea, este año es un poco como de transición y trampolín para el siguiente año estar otra vez muy bien. Me toca con un chico portugués de apellido Domínguez, no lo conozco tan bien, la primera vez que vamos a jugar, nunca hemos entrenado, así que bueno, está bien también de vez en cuando ese tipo de partidos. Tenía que jugar un mínimo de torneos, tener un mínimo de ranking para poder competir, para poder estar a buen nivel. Ahora voy a poder jugar los Challengers, estoy sobre los finales de los 200, entonces con eso me da para jugar los Challengers que quiero y los ATP, las qualis y todos los torneos que tengo. La Copa de Ibiza también es muy importante para mí el próximo año, así que tengo varias motivaciones, estoy seguro que voy a subir nuevamente.